El cambio climático se ha venido convirtiendo en una realidad irreversible, por lo que es importante implementar medidas de mitigación y adaptación con medidas estructurales y una de ellas es la conservación de las semillas criollas, señala miembro del movimiento comunal nicaragüense. Y prueba de ello es por ejemplo como algunas semillas que nos están o han llegado al país no son lo suficientemente asimilables desde el punto de vista de sus condiciones como para que soporten los efectos de este fenómeno. Por lo tanto una primera gran medida desde el punto de vista de seguridad y soberanía alimentaria es el hecho de la conservación de las semillas criollas, porque son las que de alguna forma o de buena manera pueden soportar situaciones como estas, desde el punto de vista de las condiciones del clima, de las situaciones de lluvia, de las situaciones de todo tipo provocadas por esta realidad planetaria. Entonces, conservar las semillas criollas nos parece un elemento importantísimo no solo para la preservación de la alimentación como derecho humano clave de la humanidad, pero también de todos los seres vivos, sino que también como un elemento de soberanía nacional desde el punto de vista de conservar lo que tenemos, lo que hemos producido por siglos, de manera, valga la redundancia, milenaria. Ese es un elemento importantísimo. Asimismo agregó la importancia de mitigar los efectos y uno de ellos es sembrando árboles. Para mitigar situaciones como las del cambio climático, vos en la comunidad rural tengas que cuidar permanentemente el bosque, de tal forma que los efectos de la sequía que por tradición hemos tenido, producto del fenómeno niña-niño, de ahí depende si es lluvia o sequedad climática, tengas que de alguna forma revertir situaciones desde el punto de vista de mitigación, sembrando árboles, conservando las fuentes, cuidando, protegiendo las fuentes, de tal forma que ayudes a una situación irreversible desde el punto de vista de las condiciones, incluso en este caso del agua, como para que no te falte este vital líquido. Pero hay un elemento importantísimo también que son obras de mitigación frente a intensas lluvias, porque los fenómenos del cambio climático te dan o grandes sequías o grandes lluvias, es decir, está todo esto irregular. Entonces cuando son las intensas lluvias, vos tenés que tener en las comunidades, fundamentalmente en aquellos caseríos que están cerca de quebradas o de ríos, incluso en el mismo Managua, donde tenés cauces que se te inundan totalmente, es el hecho de que puedas tener obras de mitigación, obras de carácter comunitario, que te soporten o que te contengan el agua. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el planeta. La actividad humana es su principal origen y sus efectos pueden ser devastadores. Noticias 12, Darlen Tellez.